y cabeza del Instituto Nacional de Formación Política de Morena y quien seguramente es uno de los hombres más felices en estos momentos en nuestro país. También llega el maestro Francisco Paco Cruz y el querido Jaime Hernández. Te saludo primero a ti, Fis. Mira, la sonrisa me confirma. Pues sí, estoy feliz. Yo creo que salieron las cosas incluso mejor de lo que esperábamos. Trabajamos para este resultado, pero no pensamos que se iba a conseguir. ¿Cómo ves? ¿Con qué reflexión empezamos? En lo que yo llamaba una jornada histórica que nos lleva a una decisión histórica y a un pueblo que, híjole, que es el gran protagonista. Ah, no, por supuesto. Mira, yo sí quisiera hacer varios planteamientos de entrada. El más importante es que el movimiento de la Cuarta Transformación sigue siendo un movimiento en ascenso. Esto, perdón, pero no es cosa menor. Esto es muy difícil de conseguir y es muy difícil de sostener. Si tú revisas a lo largo de esta elección, el gran mérito de Claudia Sheinbaum fue no caer. De hecho, subió, remontó, siendo que empezó estando muy arriba. Bueno, esto es muy difícil de lograr. Y esto que está ocurriendo aquí en México a nivel de movimiento es un equivalente. Es decir, el movimiento no solamente no decayó, no solamente y no solamente mantuvo el primer lugar, lo cual podría haberlo hecho con 28 millones de votos, algo así, sino que creció. No sé si te das cuenta de lo que implica que un movimiento que fue fundado en el 2014, un movimiento que echó a andar en 2014, es decir, llegó a gobierno en 2018, y en el 2024 ya no obtuvo los 30 millones que obtuvo en el 2018, sino que obtiene 35. Es una brutalidad. Y no sabes lo que implica, es decir, a mí me parece muy impresionante el logro, primero de haber ganado Yucatán, lo cual es un logro muy importante, que es decir, que todo el sureste está ya con la cuarta transformación, toda una región del país está con la cuarta transformación, sino que el logro de haber conseguido la mayoría calificada en los congresos, a mí me parece que es verdaderamente extraordinario. Y sí nos va a permitir echar a andar varias reformas que son de fondo. Y lo que decía Ricardo Sevilla hace un ratito es totalmente cierto. Todo esto implica una crisis enorme de parte del viejo régimen, de parte de los voceros de este viejo régimen, y marca sin lugar a dudas el final del régimen bipartidista PRI-PAN, que se estableció en la era neoliberal. Yo estoy convencido de que le va a tomar tiempo a esta oposición reestructurarse para hacer y llegar a ser una oposición sólida y seria. Es increíble cómo es que simplemente no entendieron lo que había pasado con el país, se aferraron a sus viejas recetas, a sus viejas lógicas, y pues el resultado está a la vista. Es increíble que Xochitl Galvez haya sacado menos del 30% de la votación. Yo quiero que veas que estamos hablando de que son el PRI, el PAN y el PRD unidos, y no sacaron ni la mitad de los votos de clave. Es una derrota histórica para ellos. Y sí, como bien dices tú, se tienen que reestructurar, se tienen que repensar, tienen que tratar de entender a la nación, y lo mismo tiene que hacer el Movimiento de Regeneración Nacional. El Movimiento de Regeneración Nacional está obligado a repensarse, está obligado a cómo funcionar de aquí en adelante, y yo sí creo, pero yo sí creo que está en una buena posición el Movimiento de Regeneración Nacional para esto.